Dice así, lo que hablábamos el otro día del efecto boomerang, un niño y su padre caminaban entre las montañas, de repente el hijo tropezó y cayó al suelo gritando ¡ay! para su sorpresa y una voz a lo lejos que gritaba como él ¡ay! ¡qué curiosidad el niño pregunta! ¡¿quién está ahí?! ¡¿quién está ahí?! y le respondieron molesto con la respuesta el niño gritó ¡cobarde! pero le respondieron de la misma manera ¡cobarde! el niño desconcertado le preguntó a su padre ¿qué sucede papá? el padre sorriente le dijo hijo mío presta atención se levantó y dirigiéndose a la montaña gritó ¡te admiro! y la borra expendió ¡te admiro! volvió a gritar ¡eres un campeón! y la voz le respondió ¡eres un campeón! el niño estaba asombrado y no entendía se llama eco le explicó el padre aunque en realidad es la vida te devuelve todo lo que dices o haces nuestra vida simplemente un reflejo de nuestras acciones si deseas más amor en el mundo crea más amor a tu alrededor si deseas felicidad da felicidad a los que te rodean si quieres recibir una sonrisa sonríe a los que conoces esta relación se aplica a todos los aspectos de la vida la vida te dará de regreso exactamente aquello que tú le has dado tu vida no es una coincidencia es un reflejo tuyo alguien dijo si no te gusta lo que recibes de vuelta revisa muy bien lo que estás dando aprendí y decidí y así después de tanto esperar un día como cualquier otro decidí triunfar y decidí no esperar que llegara las oportunidades sino salir yo mismo a buscarlas decidí ver cada problema como la oportunidad de encontrar una solución decidí ver cada desierto como la oportunidad de encontrar un oasis decidí ver cada noche como un misterio a resolver preguntas decidí ver cada día como una nueva oportunidad de ser feliz aquel día descubrí que mi único rival eran mis propias debilidades y que en ellas mismas está la única y mejor forma de superarnos aquel día dejé de tenerle miedo a fallar o perder y empecé a tenerle miedo a no intentar ganar descubrí que yo no era el mejor y que quizá nunca lo fui me dejó de importar quién ganaba perdía ahora lo único que me importaba es simplemente saberme mejor que ayer aprendí que lo difícil no es llegar a la cima sino jamás dejar de subir profunda no llegar a una posición sino mantenerme aprendí en el judaísmo siempre es como una escalera y dice bueno yo ya estoy en un nivel de judío bien está bien ya llegué a este nivel no quiero avanzar más si estás así bajas el ejemplo sería como una escalera mecánica si te parás en la escalera mecánica que va para abajo no me pago estoy quieto entonces siempre tienes que estar subiendo está bien de la escalera para abajo siempre subir y pensarlo aprendí que el mejor triunfo que puedo tener es el derecho a llamar a alguien amigo descubrí que el amor es más que un simple estado de enamoramiento el amor es una manera de vivir aquel día dejé de ser un reflejo de mis escasos triunfos pasados y empecé a ser mi propia tenue luz de este presente aprendí que de nada sirve ser luz si no vas a iluminar el camino de los demás aquel día decidí también cambiar tantas cosas aquel día aprendí que los sueños son solamente para hacerse realidad desde aquel día ya no duermo para descansar ahora duermo para soñar bueno bueno